¡Aleluya! 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 ¿Belecáculo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Se asumió por amor, por amor, a mirarte con el hielo. Se asumió por amor, por amor, a mirarte con el hielo. Se asumió por amor, por amor, a mirarte con el hielo. Se asumió por amor, por amor, a mirarte con el hielo. Si no perdiste el mundo, no voy a hacer Toda la muerte, ya de ti No hay nadie más dolor, no voy a hacer Por amor, por amor ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias, amén! ¡Gracias! Amamos la presencia del Señor. Amamos la presencia del Señor. Amén.